Música Piensa cuando estamos grabando alguna escena para nuestro B-roll El B-roll sería como estas escenas que van dentro del video Que son escenas, la famosa cinematográfica con música super guay Slow motion, 20 fps, todo espectaculares Y estas escenas son escenas muy personales Donde no solo mostramos nuestra calidad en el tomar la toma, en el hacer la toma Pero también nuestra calidad en el elegir la música correcta, en el elegir colores, en el elegir el mood Y esto dentro de un video hace una diferencia bastante grande Y sobre todo la gente que ve tu video relaciona mucho la manera de editar a tu nombre A tu nombre de Instagram, de YouTube Entonces es muy importante crear entre tú y la gente, tu público, la persona que te sigue Pi-roll, esta parte cinematográfica no es solo una cuestión de cámara O no es la más importante La cosa más importante es la elección, la historia que queremos contar Gracias a estas imágenes, a la música que nos transporta dentro del video Y sobre todo a cómo, a qué mood crear dentro de estas escenas Así que hoy, en este video, vamos a hablar de cómo crear en cualquiera escena de nuestra vida normal, cotidiana Una escena cinematográfica Empezamos el video Hemos llegado ahora en este sitio, que es la primera vez en realidad que venimos Que está no tanto lejos de casa Y las vistas, tengo que decir que son bastante, bastante bonitas Esto es un spot bastante bueno para empezar a hablar de cómo hacer esta famosa clip Lo que tenemos que hacer es prácticamente intentar de contar una historia sin hablar Sin lo que estoy haciendo yo en este momento Y esto lo podemos hacer gracias al poder de la imagen y de los sonidos Esto es un concepto muy simple Tenemos que transmitir Entonces, si cuando grabamos un video, cuando hacemos alguna clip Tenemos que transmitir el lugar donde nosotros estamos La mejor manera de hacerlo es pensar en este momento a dónde estamos Así que ahora, en este momento que estoy yo aquí Pensamos un segundo a lo que tú tienes en la cabeza en este momento Hay el mar, hay la playa Sanz, el atardecer, el sol está bajando Un otro punto a nuestro favor para contar, para añadir algo más a la historia Y sobre todo, es verano Si podéis ver aquí, la naturaleza es bastante naranja Verde, que no es un verde como si fuéramos en la Alpe, como si fuéramos en Suiza Entonces tenemos que transmitir todas estas palabras con imagen Y después pensaremos a la canción Pensaremos a la música de ponerle abajo de toda esta imagen Así que ahora, empiezo a grabar con este gran angular Y después pasaré a un 50 milímetro Que creo que es la mejor lente para hacer esta tipología de clip Para hacer aquí mismo, en este lugar Y crear este clip Así que empezamos Estamos aquí ahora dentro de este parking Podéis ver que es un parking bastante con poca luz Poco interesante Pero esto también puede ser como un entreno O puede ser también un sitio donde poder también recrear un virol Mirando esto, está todo prácticamente Mirar con pocos coches, poca luz, algún coche que pasa Pero suena un poco interesante Pero también esto es verdad Que depende también de vuestras visiones Así que vamos a ver lo que podemos sacar Algo misterioso Algo un poquito dark Algo un poquito dark Se suda un montón aquí abajo Pero hemos terminado Y ahora el momento de un cafecito Un frappuccino Un frappuccino Me ha pegado el virus de Starbucks Mientras yo no sé si vosotros os gustan los Starbucks Pero a mí me encanta Ella lo ama Así que de vez en cuando vamos a tomar alguno A ver si quiero un café café no Pero si quiero algo helado, refrescante Igualmente Dulce Y la segre a María también en Instagram No solo es... En YouTube sobre todo En YouTube sobre todo Donde va a publicar también su foto Así que... Y mis videos Y su video Así que... Gracias María Estamos en la tercera location Puedes ver que aquí es donde la gente Pratica skate, patinete, acrobático Y también aquí hay un par de chicos Que están haciendo... No sé... ¿Cómo? ¿Guinast? Calisthenics ¿Sí? Entonces... Si tengo que decir que es espectacular Como se tiran en el aire Y así que... Quiero también intentar aprobar algo así Y también los chicos de haciendo skate Esta location es una location diferente a la otra Porque es una location donde quiero recrear algo un poquito más Con más ritmo, con más acción Así que acuérdense siempre De pensar alguna palabra clave De mostrar la ambientación Y para mostrar dónde estáis Y después darle una idea Así que empezamos a grabar Que aquí tengo muchísimas ganas de grabar Me encantan cuando hay un poquito de acción Después de haber hecho la clip Lo que tenemos que hacer Es elegir la música correcta Y esto es muy importante Cuando vamos a seleccionar La música correcta para nuestro vídeo ¿Por qué? Porque la música es importante ¿Cuánto tanto hacer la toma? Porque imagínense un vídeo Que tienes una canción que no es correcta Pero hacemos una cosa Os muestro un virol Con una canción No correcta Y después os muestro el virol Con una canción que creo sea buena Por esta tipología de vídeo Así que vamos Ahora probamos con la canción correcta Es bastante diferente el resultado final Podéis ver que la música es algo súper importante Como si fuera la toma misma Así que tenemos que elegir la música correcta Ahora, ¿Cómo elegir la música correcta? Es una cuestión muchísimo de experiencia Muchísimo de visualizar el vídeo Y querer transmitir algo a la persona que no ve Entonces tenemos que pensar Si nuestro vídeo es un vídeo De, por ejemplo Donde estamos mostrando O sea, una acción O algo un poquito más épico No podemos nunca poner una canción clásica Una canción lenta Porque esto no es lo que queremos Entonces tenemos que darle un poquito más de vida Así que algunos consejos son ir sobre rock Hip hop, pop Todas estas canciones que suenan un poquito más Y que mueven muchísimo más nuestro corazón Así que tenemos que darle esta vida Y también podemos elegir también efectos de sonidos Como por ejemplo El viento Aquí está la mente más grande en realidad Pero el viento, por ejemplo Se puede poner cuando utilizamos el dron O estamos en una situación Donde queremos utilizar el viento Como por dar más fuerza a nuestra clip Así que es tanta cuestión de experiencia Y sobre todo de transmitir a nuestra audiencia Lo que queremos Yo, por ejemplo Para utilizar y descargar toda esta música Sin ningún problema de derecho Porque claramente lo hay Si quieres utilizarlo en una plataforma como YouTube Instagram O lo que sea Yo no he patrocinado de ellos Simplemente lo doy como consejo Es una plataforma que tiene muchísimas canciones Y también no vale mucho Así que si utilizáis Y tenéis la necesidad De descargar muchas músicas Escuchar muchas músicas Yo creo que es una de las mejores plataformas Que hay en el mercado Si el video te ha gustado Deja un me gusta Un comentario Déjame saber si otras técnicas para grabarlo Escribes antes Visualizas el sitio antes O por ejemplo Utilizas más el dron Yo en este momento No tengo ningún dron Entonces no lo puedo utilizar Pero me gustaría también utilizarlo Para crear mi Virol Así que espero tu comentario Espero tu me gusta Si el video te ha gustado Y nos vemos A un próximo video No tengo el Virol final Pero vale Creo que ya me he visto bastante Virol por hoy Chao Chau 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 Chau